hola qué tal nada aquí estamos en españa mi hermana y yo bueno tal vez ninguno de ustedes lo saben pero yo estaba viviendo en alemania he subido videos en alemania y recientemente me quise tomarme como un año sabático acá en españa entonces les voy a hablar llevamos como cinco o seis meses viviendo en españa entonces el vídeo que vamos a hacer es de cómo venir a españa como como vivir acá y no morir en el intento ya que pues como saben españa sufre crisis y de hecho déjenme decirles una cosa acá no hay si tú vienes y por ejemplo no tienes papeles el problema no es de que te cojan de hecho yo creo que es uno de los últimos problemas de las personas que no tienen papeles en españa ese no es el problema es es lo que menos acá el problema es efectivamente el el factor dinero el factor trabajo porque como muchos saben no hay dinero no hay trabajo está muy difícil entonces eso es a lo que me refiero de hecho que hay mucha gente sin papeles y bien bien digámoslo bueno entonces como les decía acá el problema ya digamos que el control de la policía no es tanto el problema para los ilegales para lo que sea el problema es trabajo porque si para los locales europeos acá es difícil encontrar trabajo mucho más para las personas que no tienen papeles así sin embargo sin embargo si tienes papeles europeos o lo que sea y hablas idiomas ahí por ahí si te puedes meter porque lo que si hay trabajo es lo que es hostelería camareros de los que hablan varios idiomas me hablo dicho todo lo que es relacionado con idiomas por ahí si te puedes ir acá acá eso si lo que mantiene españa es el turismo entonces hay muchos extranjeros alemanes ingleses si el problema para las personas irregulares es que si no tienes papeles no te van a dar trabajo fácil no te lo van a dar para nada bueno entonces lo que les sigo diciendo es que en eso hay trabajo entonces más que todo quiero hablar por las personas irregulares o legales como ustedes llaman ya que son las que tienen más problemas entonces les quiero decir que es muy difícil conseguir trabajo acá últimamente en lo que hay trabajo para digamos ilegales es para cuidar con viejitos o sea trabajo particular cuidando a una persona viejita que no se puede mover o lo que sea interna se llama pero tienes que vivir allá y trabajar con ello entonces no suena nada bonito te van a explotar y te van a pagar bueno alrededor de 800 900 euros en la cuestión es que hasta para eso está difícil conseguir trabajo hasta los mismos españoles todo de hecho está muy competitivo busca el trabajo de interna españoles todos aplican para ello entonces es muy difícil si acaso consigues un trabajo es es un trabajo por horas limpiando casas o lo que sea pero créeme que es difícil tú vas a aparecer una oferta nueva de trabajo y a los 15 minutos ya hay 20 personas postulándose y ya no sé si 10 20 y ya la persona ya escogió acá obviamente van a preferir a españoles después tal vez europeos latinos y el resto y que tengan papeles entonces mi consejo personal 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 yo le recomiendo a los no sé extranjeros latinos que quieren venir desde latinoamérica o desde europa acá españa mi consejo no si van a venir a buscar trabajo no se vengan no se vengan porque aún así las personas que tienen trabajos pues pagan unos sueldos hay veces bajos o así no muy bien remunerados o lo que sea pues si pagan algunos bien pero los españoles van a ser los primeros que van a tener esos puestos así que si hay opciones y eso pero no es fácil entonces yo lo que recomiendo es que las personas que quieren conseguir residencia o lo que sea acá en españa es que se vengan con mucho dinero mucho dinero porque más que todo voy a hablar con los ilegales como dije tienes una dos opciones así así de fácil dos opciones para quedarte acá y legalizar una es que te quedes una es que te quedes tres años acá de ilegal sobre ibas tres años sí que lo puedes hacer y después del año te dan la residencia si no estoy mal es te la dan sin necesidad de no sé si la reglas con después de los tres años un año de también al cuarto año tiene que estar trabajando o no tienen esos tres años decir que ha trabajado bueno eso lo hablaré en otro vídeo tres años sobreviviendo acá y la segunda es casándote es la única para que te legalicen más que todos los que ya están acá o lo que sea ya de ilegales entonces mi recomendación es que se vengan con unos se van a quedarse acá unos ya sea para casarse o bueno para vivir unos tres años tienen que venir con cinco mil digamos siete mil euros y con esos siete mil euros tal vez menos tal vez con cinco mil seis mil es sobrado los tres años si explicaré en otro vídeo los costos para para vivir acá en españa cuánto cuesta en españa pero ahorrando con cinco mil seis mil tal vez ya puedes vivir los tres años acá y sobrevivir, porque si no encuentras trabajo, y si no, buscas a alguien con quien casarte, pero hay personas que cobran eso, hay unos que cobran 10 mil, 5 mil, eso es estúpido, yo digo, ¿para qué una persona irregular va a pagar eso sabiendo que como dije, con 5 mil, 6 mil vives los 3 años bien, y ya tienes tu residencia, que sí, te toca esperar 3 años, pero si hay persona, entonces eso es lo que yo recomiendo, y nada, si siguen viendo, voy a hacer otro video de la segunda parte, donde les voy a explicar más de eso, gracias y que les vaya bien en España y cualquier cosa me escriben. Gracias. 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 Gracias.